Cuando iba yo bajando lo vi, cuando iba a prender todos los pelos. Ya va agneando machinder. Ya prendió balatas creo. Rampa mi chavo. Ya los tomó el pendejo. No. Es que cuando lo vi que iba pisando duro ya los pendejos. Ya le falta. Se va a tener que meter a la rampa eh. Ya lo descolvó. Si. Ya se le fue el wey. No te dije. No has de conocer el pendejo aquí yo no se. No. Ya se le fue machinder. Le falta un kilómetro. Para llegar a la rampa. Ya se le fue el wey. Ya se le fue ya no ya. Lleva 80 el wey que no mames. Puse lo mismo con el hijo de su pendejo. Hijo. Se le fue el pendejo. Esta la rampa de frenado. Un kilómetro. No. Ya se le fue el freno de motor y ya como lo lleva bien forzado. Mételo hijo de tu puta madre. Mételo wey porque ya. Ah lleva 90 el wey que no lo para. No. A ver si lo mete eh. No. Hijo de la chinita no lo metió. Esta la rampa. No mames. No mames. Ya viene la caseta a huevo. Mételo papito. Aguas, 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 aguas. Ah, a su madre. Vamos a ver al compa. Sí, vamos, vamos, vamos. Ábreme. Ábreme. Vamos a verlo. No, ya salió. A ver. Ya salió.